Mi nombre es Virginia Ramón Juárez, trabajo en Hoteles Misión. Me gusta mi trabajo. Nosotros representamos parte de la imagen de nuestro hotel. Y si una habitación no está bien hecha o está sucia o tiene polvo, pues desde ahí ya vamos dando un mal aspecto para el cliente. Para mí el que no haya quejas significa que estamos haciendo bien nuestro trabajo y eso da hincapié a que ese huésped que vino y se sintió a gusto y satisfecho con la limpieza de su habitación recomienda el hotel para otras personas. Hay unos que te dejan una notita de agradecimiento. Me gusta que el huésped se vaya satisfecho y que vea el empeño que le pongo al hacer su habitación.